Vamos, Yoncito, en los trozos, marcando esto que dice. Cuando me miran esos dos ojos, me confiesan que tú me quieres. Dile a tus papas que no me miren, porque hay miras y me hacen llorar. Cuando me miran esos dos ojos, me confiesan que tú me quieres. Dile a tus papas que no me miren, porque hay miras y me hacen llorar. ¡Eso te es rico! ¡Vamos, Jenny! ¡Ay, ojito de tu ser! ¡Ya no me miren más! ¿Por qué? Porque siento que me voy a derretir por ti. Solo por ti, nada más y nadie más. ¡Allá vamos! ¡Rumbo a Besito! ¡Vemos, Jenny! ¡Y dice! Yo te quise con todo mi alma, sin embargo me has engañado. Lo que tú has hecho conmigo, hay con otras las de pa'cara. Yo te quise con todo mi alma, sin embargo me has engañado. Lo que tú has hecho con todo mi alma, sin embargo me has engañado. ¡Sí! 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 ¡No, chicos, muévanse, muévanse, muévanse! ¡Muy bien! ¡En el escenario! ¡La nueva dimensión! ¡Juvenil! ¡Sí! 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 ¡No te equivoques! ¡No! ¡No te equivoques, no te equivoques! ¡No te equivoques, no 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 te equivo ¿Quién te gusta ni de reino? ¡Esto, esto, esto! ¡Mira cómo baila! Baila chiquita, baila chiquita Baila chiquita, baila chiquita ¡Qué bonito, qué rico, sabroso me gusta! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Así! ¡Y en el escenario! ¡Lioncito de Nostrosa! ¡Con los timbales! ¡Vamos,ioncito, maestro! ¡Hoy estamos en anda, John! ¡Hoy estamos en anda! ¡José Luis Rodríguez! ¡Ese es bajo! ¡Ese es bajo! ¡Ese es bajo! ¡Ese es bajo! ¡Jarni no me gusta! ¡Sí! ¡Somos Ronald Fermín! ¡Y como toca Ronnie! ¡Ese es picadita! ¡Y los teclados del maestro! ¡Inigualable! ¡Willer! ¡Ese es bajo! ¡No! 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 ¡No!